Un desafío no es algo que uno se propone, es algo que te elige. Te pone en la línea de largada solo para hacerte una pregunta. ¿Estás seguro de lograrlo? Argentina corre Paraná. 3 de agosto, complejo Playas del Thompson. Sumate y compartí con miles de corredores un mismo latir. Argentina corre Paraná. ¿Estás listo?